como ligar como ligar para principiantes vamos a verlo chingas a tu madre voy a comprar youtube premium te gusta el coqueteo o te gustaría por fin conquistar a ese amor que se te resiste y alguna vez te has preguntado como podrías hacer esto mejor como mejorar tu forma de ligar hay quien tiene dificultades para conquistar yo tengo dificultades yo señor yo Dani gracias gracias por suscribirte te lo agradezco mucho pero hay algunas cuestiones básicas en el coqueteo y el arte de ligar que podrían mejorar tus aspiraciones amorosas con esa persona que tanto te interesa el doctor Aaron Bensef explicaba en su artículo de Psychology Today que estas consideraciones básicas para ligar son los cimientos para establecer un coqueteo eficaz escribió que aunque no existe una fórmula para ligar infaliblemente hay conductas y disposiciones que aún aumentan sus posibilidades de éxito así que si logras seguir de manera natural estas pautas de comportamiento la eficacia en tu acercamiento amoroso podría mejorar sustancialmente por orden de importancia aquí están los 9 consejos que debes tener en cuenta la próxima vez que intentes conquistar a tu crush número 1 comportamiento no verbal algo que sin duda debes recordar la próxima vez que pretendas ligar con alguien porque no importa solo lo que digas sino también tu comportamiento mantén con tu crush un buen contacto visual soy vtuber no me muevo soy vtuber estoy tiesa bro si está utilizando opera gx el navegador tiene la opción de bloquear los anuncios solo vaya a configuración fácil y hasta abajo está la opción no me pregunte como los ex de te gusta el coquete sos gov sos gov sos gov que lo sepas sos gov con tu crush un buen contacto visual no demasiado intenso pero que le hagas saber que le estás escuchando mirándole a los ojos de vez en cuando recuerda también sonreír genuinamente cuando puedas a todo el mundo le gusta una sonrisa dulce por supuesto la higiene y el buen olor son siempre excelentes embajadores verga soy vtuber es de tu amor porque no se trata solo de lo que le dices verbalmente a esa persona tan especial para ti sino también de lo que expresas no verbalmente número 2 la inteligencia ayuda mucho a tu éxito amoroso si puedes mostrar que verga soy vtuber eres inteligente por ejemplo utilizando oportunamente un chiste ingenioso o teniendo una conversación subida sobre temas que muestren que tienes conocimientos en una variedad de asuntos y cuestiones interesantes número 3 un acercamiento suave al ligar siempre es importante ser respetuoso además de divertirte con ella ser respetuoso la gente quiere ver tu madurez tanto como que eres divertido o coqueta porque si la otra persona no se siente cómoda no mejorarás las cosas si continúas por el mismo camino así que muéstrate siempre con respeto y madurez con respeto con respeto yo soy la la conche sumare que se la pasa insultando y diciendo palabrotas ay que me vea madura y yo digo la grasa es un sentimiento ay no admítelo Emi moriremos solos ya no te esfuerces en mi club vamos a morir solos chat vamos a morir solos en tus intentos de flirteo número 4 alegría cuando alguien busca una pareja no solo va a querer a alguien que sea respetuoso y amable sino también a una persona alegre y que sea capaz de contagiarle esa alegría eso eso sí eso se me va bien esta es sin duda otra característica que se subraya siempre para lograr una verdadera conquista después de todo no te gustaría también a ti tener una pareja que te haga feliz si tu coqueteo contiene esta dosis ya está ya está ya sé ligar chavales hacer de alegría entonces estás en el camino correcto número 5 intención romántica por supuesto cuando emprendes el flirteo para ligar siempre es una buena idea demostrar que eres romántico puedes divertir verga voy a morir sola vamos a ver el siguiente a la hora de ligar puede ser angustioso acercarse a alguien que te gusta y coquetear con él o ella por dónde empezar pues escucha esto la confianza es la clave si pretendes en verdad ligar bueno sigamos al siguiente algo en común por supuesto para desarrollar una relación con tu enamorado querrás tener algo en común con él por eso antes de empezar a flirtear conviene que averigües algunas cosas sobre su nooo restalker que verga que verga eso si es bien stalker y hacerlas reír hasta que olviden que estas feo xd ese me gusta personalidad nooo restalker número 8 tenemos el misterio si quieres invitar a tu crush a una cita esa se me da bien esa se me da bien quieren saber por qué porque soy vtuber y tengo el misterio de que no han visto mi cara no amigo ya está chicos ya está ya está ya está chavales 2 de 9 se puede se puede 6 10 11 12 12 12 12 13 13